¿Qué quieres? No ¿Quiere nada? A ver, hay otra misión conmigo Vale, pues voy para allá Más misión esplice, vale, yuppi Eh, Cabo, ¿cómo vamos? Oye, Di Tengo una pregunta ¿Qué coño hace uno de Ciudad de la Costa Este por aquí? Has acertado Sí, serví con uno de Lone Island El acento se pilla fácil Vaya que sí Pues mira, tío, antes de todo Llevaba una pa... Cabo, señor Cuidado ahí fuera Antes que nada Llevaba una pa... Y se acabó Taylor ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia No Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto Sí, sí, es un curro duro Pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu reja? ¿Qué? No puedo irte Estoy de coña, tío No me duele, hermano Doc me da oxicodona No hay mucha Voy bien, tío Voy bien Vale Sí, está bien Eso de llevar un arma Metiendo esa oxicodona Es muy buena idea ¿Sí? Pensé que te interesaría Vale, pues gracias Nos vemos, tío Sí, tío Estarás bien Estarás bien Pero no te metas en peleas, Deva No prometo nada ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda Me estoy... Me estoy ablandando Estás... ¿Vas? ¿En serio? ¿Que le sales fuera? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes Vale Pues vamos Cabo... Doc Van a algún sitio Coronel Hace mucho que no busco suministros Iba con el cabo, señor No De eso, nada Cor... Coronel No entiendo No sé lo que haría si le perdiese Si a usted le ocurre algo No puede ser... Señor, puedo protegerlo Retírese Cabo Matt He estado antes en la mierda Lo entiendo Pero le repito Que si le pasara cualquier cosa No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera Lo mismo que nosotros con Sara Qué bonito Eres irreemplazable Sara Te amo Un buen soldado 67% Vamos al siguiente Que está aquí al lado Ya está Es lo máximo que puedo hacer Puedo ayudar No puedes A menos que tengas un sintetizador de ADN No Pero Hay una tienda de recambios de coche Por fort Y Kai No puedes conseguir uno Hay que Dios, no voy a aprender nunca De hecho, creo que sé dónde encontrarlo ¿En serio? Sí Te sonará Cloverdale Vale, sí, genial Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas Claro Tienes razón Eso sería imposible Dios mío Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme ¿Es una orden? Sí, vale No, es que... No, claro No es una orden Pues no lo sé ¿Vas a llevarme o no? Abrígate O coquipaje Eh, Dick Por Dios Si vas a decir gracias otra vez Avísame cuando estés lista Va a algún lugar, teniente Coronel Capitán Sí Vamos a intentar recuperar un aparato que necesito Ya veo ¿Cómo va progresando? Bien Bien con Dick El cabo St. John Con su ayuda he conseguido progresar bastante Gracias por asignarlo a mi proyecto Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana Lo sé La mía estará lista pronto Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato El equipo se puede reemplazar Usted No He estado en la mierda antes, Matt Sabes que puedo cuidarme sola Continúe, teniente Cabo Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo Me gustaría comprobar su función Conduce hasta el paso Cilsen con sal All right Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes No tienen mucho sentido viendo la situación Estuviste en el ejército, tú sabrás Era distinto ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo Yo qué sé Tener un ejército tenía más sentido Yo creo que lo tiene más ahora ¿Por? Todo es un puto caos Necesitamos orden y disciplina O no lo contaremos He estado en muchos campamentos A los que les va bien Sin un coronel que les atosigue ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes y rangos ¿No? ¿Qué? Solía pensar lo mismo del club Quiero decir Teníais rangos como capitán de ruta y presidente Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes Y cuando ibais juntos en moto parecíais un ejército Bueno, menos por las barbas y las motos ¿Ahora qué lo dices? Bueno, lo entiendo ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento Pensaba que no te la quitarías por nada Ni por el fin del mundo Vale, mi chupa Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme Bueno, eso sí ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen Vale Seguro que pasaba ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas Osunos ¿Osunos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, Cabo? Lo siento, no he visto que era usted Es por el coronel, señor Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores ¿Me está acusando de desertar? No, señor Entonces apártese Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino Sí, señora Lo siento, señora Dios Tendré que informar de esto Sí, perfecto ¿Ha sonado serio? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo Y que no cuestione nunca a un oficial Dios, ¿qué pasa? Nada, es que... La vista desde aquí es... Es increíble Sí Supongo Ya ni lo miro No presto atención Digo ¿Cómo que no? Es impresionante Sí El mundo agradece ver otro amanecer Si te pasaras todo el día mirando un microscopio Lo apreciarías más Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa Siendo sincera Tenía temporadas en las que no creía que... Bueno, ya sabes Fuera a ver otro amanecer Sí, sé lo que se siente ¿Qué te hacías aquí? O sea, antes Eh... Pues, no sé Era... Demasiado terco para rendirme, supongo No me lo creo Me rendí O sea, lo hice Entonces, no sé Jodieron a Buser y tuve que... Bueno... No iba a dejarlo morir ¿Sabes? Y... Verle así Luchando por seguir Sin razones para ello Sin una puta razón Supongo que no quería... Dejarlo ahí tirado No quería acabar así Y entonces descubrí Que seguías viva Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme Sí, claro No, en serio Pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel Y eso... Me ayudó a seguir Pensé en buscarte Y recuperarlo Pero ya sabes cómo acabó Mierda Exacto Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí Sí Podemos ganar, Nico Podemos ¿Me quieres convencer a mí? O a ti Lo wey de esto es que no tengo que conducir Yo conducir solo Sí, estamos en la altura del Tilsen Autodrive A ver qué pasa ahora Algo pasará, seguro Tienes que ayudarme a quitar eso del medio Madre mía ¿Qué coño es eso? Es un sigilo Una señal de aviso de los RIP ¿Qué son los RIP? RIP Descansa en paz En latín Eran una secta Se cortaban a sí mismos Adoraban los ejemplos Querían ser como ellos Bueno Has podido ver lo que pasaba Si te negabas a ser como ellos ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro Ya nos cargamos a los RIP Ya no pueden venir a tocarnos los huevos Ahí lo tengo que conducir yo Qué aburrido, tío Me gusta más que conduzca el juego solo Vale, a ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel en la carretera de Belknap Que Buser y yo solíamos usar Había un atasco de más de un kilómetro Por un puesto de nero Cuando lo... Lo infestaron Suena horrible Hay cosas peores Pero sí Esto me suena Sí, sí Ya está ahí Este es el sitio del trabajo de Sara Vaya Pensaba que no volvería A ver este sitio Vale, bien Aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Vale, y como cojones vamos a entrar Te lo enseñaré Como dijiste, aún hay electricidad Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Buenos días, Sara Ayrin Wittaker Bienvenida al centro de investigación Clodendale de Ayrin Wittaker 751 días desde su último acceso Por favor, espere Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba En realidad no es para tanto Ayrin no es inteligente Es como una aplicación de móvil tuner ¿Ayrin? Asistente inteligente de respuesta de interfaz Es que estaba todo electrificado ¿No habrán podido entrar los... Los bichos, no? ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería... Estar seco Es el sistema de riego Está todo automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya Joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya... Acampado de aquí Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques ¿Ves? ¡Vamos! Pero que cierres la puerta de la de esto, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Arranchate, arranchate Los engendros no podían entrar, pero los bicharracos voladores sí. ¡Mierda! Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Dale. Vamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? ¿Nos han matado los pájaros? Hay gente de los muertos por balas, ¿no? Es tan... Gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. ¿Entonces alguien les disparó cuando estaban, qué? ¿Yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se tiraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Dick. No estaba aquí. No. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo normal sería que no dejaran entrado nadie y quedarse ellos dentro, ¿no? Sarairín, Wittaker, código 2007659. ¡Mierda! Este no funciona. Vamos, hay otro en esta dirección. Vale, entonces... ¿Cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. ¿Han pasado, qué, dos años? Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. Eh, Sara, ¿no has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón, me dejaron fuera. Eh, eh, abridnos, no vamos a haceros daño, no venimos a quedarnos. ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Tirando un ladrillo a la puerta y listo. Sí, tengo una idea, vamos a ir. Son de cristal, joder. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Mira, unas escaleritas. Yupi. Vale, aquí es. Ahora a ver cómo subimos ahí arriba. Espera, espera. Eh, si le doy al pasador... Buen tiro. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. Disparar, sí, unas cuantas. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Mira, conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. Jim, Jim. Jim, ¿el segura está ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte... Y con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no a mejor. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Buenos días, Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Por qué no se disparan? ¿Por qué no se disparan? Si los tienes aquí, me párgate los putos altavoces. Esa voz me está volviendo loca. ¡Eh, tú! ¡El que dispara! ¡Para! Tengo autorización para entrar. Mira el ordenador, me llamo Sara Whittaker, especialista de investigación. Código 2007659. Mirando en el pu... Alerta, 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 se ha llamado emergencias. Vale. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Vale. Ahora me rindo, espera. Voy. Como si fuera a ganar. Alerta, alerta. Alarma del cuarto. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad. Adiós de mantenimiento. Pero mala, no, coño. Joder, tío. ¡Aviso! Se autoriza el uso de fuerza letal y húranos inclusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Se autoriza el uso de fuerza. Ni, 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 ni. Fuck you, niggas. ¡Qué jajado! ¡No! 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 ¿Qué le pasa a la gente? ¡A muerte! ¡A muerte, primo! ¿Dónde estás? ¡Ah, está ahí! ¿Dónde está el altavoz, tío? Cerrada, espera. Sara Ayrin Wittaker, código 2007659. Sara Ayrin Wittaker. Alarma de nivel 4. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Cloverdale está clausurado. Repito. Anular. Código 2007659. Anular. Protocolo de seguridad. Alfa 761. Anulado. Dios, cierra ya el pico. No habrán bloqueado la seguridad tirada. ¿Listo? Sí, esta vez. Voy yo. Se autoriza el uso de fuerza. Sí, esta vez. Vamos juntos. Toma. Muy bueno. Tiradores. En los tiradores. La policía está de camino. Ríndase, por favor. ¿Dónde? Coño. Ah, jodete. Venga. Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad del edificio de mantenimiento. ¿Eh? Ah, bueno. Hola. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Hay otro pavo ahí. Hay otro pavo ahí. Venga. Enséñame la carita. Un ratita. Cuando quiera tú, apá. Alerta. 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 Se ha llamado en emergencia. El código 2. El código 2. El código 076. A ver, ¿cómo es esto? Misiones. Habilidades. Skrindlers. Yo creo que llegar hasta aquí, ¿no? Mal. Mal. Recapitado. Anular seguridad y la punta respuesta de... ¿Qué? Bueno, ¿listo? Sí. Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Jim, espera. Pero será cobroso. Personal de seguridad del edificio de mantenimiento. Ha cambiado mucho. A ver si es seguro. Sí, vale. Investigación de virus clasificada. No sé qué mierda es esto, pero no es lo que estamos buscando, ¿no? Alerta. Alerta. Se ha llamado emergencia. Despejada. Que esto yo le tengo al máximo. Sí, por favor. Y aquí, ¿qué tal? ¿Hay algo? Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad del edificio. Nos están esperando en el ato. Nos están esperando. Probemos con esta. Sara Iring Wittaker. Código 2007659. Anular seguridad y la punta respuesta de... Acceso denegado. Se autoriza el uso de fuerza. Sara Iring Wittaker. Su autorización ha sido revocada. Hable con un administrador que le asista. Será cabrona. Eh, oye. Alerta. Entrar por ahí habría sido una trampa mortal. Están todos apuntando hacia la puerta. Necesitamos un plan. Ríndase, por favor. Sí, ¿tienes una? Bueno, puede. Por aquí. Se puede subir al tejado desde aquí. Por aquí. Alerta. Alarma de nivel 4. Pues es lo que estaba diciendo. Tien. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Vale, hay un saliente. Deberías poder subir desde esa unidad de aire. Dirás que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire. Mira, quiero que subas ahí. Que abras fuego. Atrae su atención. A ver, ¿qué plan de bombero? Prenderle fuego a la puerta. A ver, ¿qué tal? O que hay allá. ¿Qué buscas? Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. ¿Espero qué haces? Sí. A ver, le va a hacer que sea... ...códigos de administrador. Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal. Vale, ¿este es tu código listo? Eh, sí. Tu nombre y código 5429009, ¿lo tienes? Aviso. Se autoriza el uso de puerta. 5429009. ¿Es así? Sí, vamos. Bueno, pues preparados para las hostias como panes, primo. No hay emergencias. La policía está de camino. Ríndase, por favor. Me hace falta un poco de ayuda. Vale, espero. Voy. Podemos romper las cámaras de seguridad para que no separen lo que estamos haciendo. No, porque no estarán viendo las tiras de seguridad al edificio de mantenimiento. Espera que los distraigáis luego en... Eh, no te arrepias. Sí, bueno. Vale. Ve. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. No puedo. Es el código de agresivo. Respóndeme, joder. Soy Sara Aguita, ¿no? Pues no puedo. Está conmigo ahora. Dicol Dysan Young, código 5429009. ¡Arriba! ¡Está ahí! Bienvenido en el centro de investigación. Cloverdale de Iron View. Es su primer acceso. Por favor. ¡A la respuesta de voz! ¡Vete a la mierda! ¡Coverdale de Iron View! ¡Cuántos podías! ¡Ahí, ahí! ¡Mierda! ¡Un muerto! ¡A la respuesta! ¡Se autoriza el uso de fuerza! ¡A la respuesta! ¡A la respuesta! ¡Se autoriza el uso de fuerza! ¡Se necesita! ¡No está ahí! ¡A la respuesta! ¡Se ha llamado a emergencia! ¡La policía está en camino! ¡A la respuesta! ¡No está! ¡Espera, tío! ¡Qué pesado, tío! ¿Alguien más? ¡Aviso! 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 ¡Emergencia! ¡Qué mierda! Como hemos oído ahora, 20-9 ¿Dónde están? ¿Qué me puede disparar? Me están disparando y no sé de dónde ¡Hola! ¿Están disparando a mí? ¡La policía está dando camino! ¡Ríganse por favor! ¿Quién está disparando a mí? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alarma de nivel 4! ¡Ha habido varios disparos! ¡Personal de seguridad al edificio del mantenimiento! ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¡Es que no tengo ni puta idea! ¡Hostia! ¿Quién me está disparando? ¡Aviso! ¡Se autoriza ellos! 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 ¡Se incertió! ¡Espera! ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Por favor! ¡Cállate ya! ¡Pesadilla! ¡Fíndase por favor! ¡Ahora me rindo amigo! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡No! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba! ¡Joder! ¡Vale! 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 ¡Decidme lo que queréis! ¡Vale! ¡Venga! ¡Está limpio! ¡Nos estábamos defendiendo! ¡Para abajo! Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. ¡No sé de qué me hablan! ¡No! ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. ¡No podíamos arriesgarnos! ¡Levanta! ¡Espera! 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 No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? ¡No lo entiendes! ¡Dos! ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero... ...que sepas lo que haces. Gracias. Sí, sabemos lo que tenemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Se lo tiene bien merecido después de cargarse a toda esa gente que quería salir... ...o entrar. No puedo entrar. Todo era verdad. No quería creerlo. ¿De qué estás hablando? No. Dios, esto es por favor. No, no, no. Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos... ...cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y... ...y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, ¿o paraba de decírmelo? Me repetía que algo tan mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David Gorman? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cortofuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No, no sé, quería... Un proyecto secreto. Más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera un momento, ¿qué quieres decir? Maté algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron. Fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hacía dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Madre mía. Y dos días... Después, todos los de la convención estaban infectados. Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? La investigación... Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Me usaron. Ya está completada, ¿no? Ahora me pregunto si para salir y todo eso vamos a tener que... Espera, un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivó? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de Los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Ay, que vamos a tener que pegarnos más de ostias. Y los putos cuerpos de mierda. Míralos Míralos ¡Ay, expectantes! Mira cuántos Mira qué bien ¡Hijos de puta! Mira con los bichos ¡Pero te lo he dicho! ¡Joder, tío! ¡Qué malos nidos de Graznates! ¿Dónde están los nidos de Graznates, coño? Porque aquí no me marcan los nidos Me marcan simplemente Pero ¿Dónde están los putos nidos? Es que además no puedo hacer... Sí que puedo hacer Oye, pero es que me cago en la puta, tío Yo me escondo O sea, salto ¿Dónde están los nidos? Y además es que no puedo... Ahí hay uno Me cago en la puta ¡Pero tío! Ah, vale Arreglado ¡Arde, hijos de puta! Eso ¿Dónde están los nidos? No es que no veo más Tiene que haber otro por aquí Pero no... No lo veo Sí, ya me vale ¿Dónde están los nidos de Graznates? Por aquí delante parece que no hay, ¿no? ¿Dónde están detrás? No Tiene que estar por aquí Pero no veo el nido ¿Dónde está el puto nido de Graznates? ¿Por qué a veces no me da el salto, tío? ¿Dónde está el puto nido de Graznates? Pero ¿Dónde está, tío? Esto no es, ¿no? Ay, que esto no es tampoco, ¿no? Esto tampoco es ¿De coño está el nido de Graznates? Ay Me cago en la puta, tío ¿Por qué? Coño, tío, joder. ¿Y por qué no? Jódete, se ha chocado con el árbol. Entiendo, no la veo, es que no veo en los putos nidos. Cago en tu madre. ¿Está de ahí? ¿Vaya tío? ¿Aquí? ¿Por qué no sé? Joder, está petado, tío. No para ahí, macho. Y no sé dónde está. Yo lo estoy buscando y leo. ¿Por qué coño no me esquiva? ¿Por qué coño no me salta? ¿Por qué no? No es eso. No es eso, no. Es que no lo veo, tío. Aquí no estará, ¿no? Por algún casual. A lo mejor si me subo al camión veo algo, tío. Es que de otra manera no veo nada. No, no, no. Yo no, no, no lo veo, tío. No veo el puto nido. No sé dónde está el puto nido. No... ¿Están ahí? No, 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 no lo veo. ¿Qué es lo mismo? ¡No, no, no! No, no, no. Vién. Cuatro. En un ato. No, no. Mi. No, no. No, no. No. No, no. Oye tío, en serio, no veo el otro nido, no sé dónde está, no puedo romperlo porque no sé dónde está, estos mierdas no paran además de atacarme tío, tengo que hacer No puedo elaborar nada encima, ha estado la poca vida que tenía en esta mierda, joder tío ¿Estará por aquí? Por aquí no está, está por el otro lado tío, pero no veo dónde está ¿No está? No, no, no. Es eso, tío. Ahí, coño. Coño, tío. No. Joder. Cago en tu madre, hostia. Mierda, mierda, mierda. Joder, hostia. Coño, mira que no verlo. Me cago en la puta. He tardado un montón. Me he perdido toda la vida que tenía. Qué rabia, macho. Me queda forzar esa puerta. Hecho. Esto también me viene bien. Botiquín. Oh, por favor. Bueno, pues ya podemos ir. Bueno, yupi. Bah. Oh, no. Busser, soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Buter, que estaba cerca de los Rips, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues escucha. Hay comida aquí, hay mucha comida. Maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike. Diles que viene a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, Bussman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile. Dile. Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Musser? 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 Lost Lake, cambio. Lost Lake, adelante. Ricky, vale bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que ni vas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. ¿Aquí? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. Vallas eléctricas. Y si venís aquí, preguntadle a Buser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron Butte. Él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle... Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender, hubo una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación, es... Es lo que Sara, la teniente Whitaker, dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Dude, era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio, el coronel quiere... No nos importa lo que quiera el coronel. ¿Has hablado con él? ¿Con Buser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. ¿Nos vamos a teletransportar o tengo que hacerlo yo? Espero... Espero que nos teletransportemos. No me gusta conducir. Flyme. Muy bien. No me gusta. Gracias. Ahí pasamos la noche fría, en el ardor del hogar. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Sí que tiene un buen culo. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Aquí, ven. No tengo nada de hambre. No tengo nada de hambre. Gracias. ¡Qué bonito, me cago en Dios! Gracias. 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 No me retire nunca. Uy. Bomba por control remoto. ¿Qué quieres? ¿Algún problema? Bueno tíos, vamos a dejarlo aquí, eso os parece bien. Espero que os guste. darle un like si es así, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo